¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy tenemos un vuelo Santiago La Serena en Sky Airline y pude ver varios aviones en ambos aeropuertos, Santiago y La Serena fue una jornada muy divertida el vuelo mío es Santiago La Serena en el norte de Chile pero el vuelo completo de este avión es Santiago La Serena Iquique vuelo Sky 460 lo primero fue llegar al aeropuerto, el vuelo era cerca de mediodía así que iba muy relajado, llegué en uno de los buses de Centropuerto aparte me gusta viajar con tiempo, tener tiempo de sobra llegué al terminal 1 del aeropuerto de Santiago donde están todos los vuelos nacionales, los vuelos que viajan dentro de Chile justo me tocó ver un par de buses que venían a dejar gente, a dejar pasajeros vi un tour bus y también me tocó ver otro bus de Talca París Londres un Modasa Zeus 4 muy bonito dentro del aeropuerto, yo viajaba solo con mochila no tenía equipaje de bodega, así que vi por fuera el counter de Sky pero no necesitaba hacer nada, ningún trámite después de verlo me fui directo al control de seguridad para entrar ya al aeropuerto, a las zonas de embarque y por la hora quería almorzar y a diferencia de otras veces terminé apostando por el clásico McDonald's no soy fan de la comida chatarra pero fue la opción más contundente y rápida porque en otros locales del aeropuerto he ido pero se han demorado mucho en atenderme y quería algo muy rápido almorcé una hamburguesa italiana, es pan con carne, tomate, palta y mayonesa con las papas fritas y la bebida todo fue muy rápido y expedito en una parte del aeropuerto de Santiago hay varios asientos y puedes ver y esperar los vuelos junto a las puertas de embarque ahí hay varios ángulos y puedes ver montones de aviones es algo que a mí me encanta de los vuelos el hecho de estar acá y mirar aviones por un rato ver o imaginar hacia dónde va cada uno la gente que ve en ellos y los sueños que se mueven en ellos de esos aviones más curiosos o extraños vi un avión carguero de Ethiopian nunca lo había visto, no sabía que venía a Santiago Sky tiene varios aviones nuevos muy hermosos y este viaje es mi primera vez volando en los A320neo que es el avión más nuevo y numeroso de esta aerolínea el avión que vemos va hacia Antofagasta en el norte de Chile vimos un Boeing 787 de Latam son una belleza, me encantan estos aviones ese venía de Lima, Lima-Santiago ya alguna vez espero viajar a Perú tengo muchos países y cosas por conocer me encantaría recorrer muchos lugares y otro avión fue este hermoso pingüino de DAP que no sé hacia dónde iba era un vuelo de minería de Chiripa, de Yapa también vimos un A321neo de Sky que es el mismo avión de mi vuelo a Valdivia está en el vídeo ese es el modelo más grande nuestro avión de este viaje es más pequeño en las pantallas apareció el vuelo mío con destino a Iquique hay que revisar bien el número de vuelo y la puerta de embarque para estar ahí donde te corresponde nos tocó la puerta 20A esto es un piso más arriba de donde estábamos antes todo este terminal es de vuelos nacionales hay varios asientos aunque la vista del exterior no es tan despejada en estas puertas de embarque que están arriba después de un rato llegó el avión de nosotros en otro vuelo procedente de la Serena los aviones llegan desembarcan a los pasajeros hay un espacio para que hagan el aseo de la aeronave y después empieza el embarque de nosotros yo tenía embarque prioritario fui el primero o uno de los primeros pasajeros en subir al avión hice fotos y videos del avión antes de subir hoy ver el avión vacío así siempre es divertido mi primera vez en los A320neo de Sky mi asiento es el 26A esta es la fila 26 yo viajaré a la ventana esto es para los bolsos de mano algunas maletas aunque yo viajo liviano vamos a puro disfrutar a pasarlo bien y tener un momento agradable esa es la actitud de la vida o al menos es mi actitud de las filas estamos viendo así es el espacio entre asientos de estos aviones A320neo de Sky algo que me sorprendió es que los asientos no se reclinan vienen prereclinados están fijos son diferentes de los asientos de otro avión que tomé a Valdivia o quizás cambiaron todos los asientos no lo sé puede ser también a lo mejor ustedes saben son cómodos guardando las proporciones las instrucciones de seguridad ahora están en el respaldo no en las fichas o cartas como antes tenemos una mesa plegable para leer o comer dejar comida ahí algo típico de estos asientos de avión y más abajo además del espacio para las piernas hay unos puertos USB para conectar dispositivos uno para cada asiento arriba por otra parte tenemos luces de lectura y también la salida de aire acondicionado porque los aviones son espacios climatizados y ahora me ven a mí la vida está para disfrutar afuera vimos otro Boeing 787 de YATAM estos aviones son enormes y geniales hay un vídeo acá en el canal con el vuelo Punta Arenas una belleza realmente y ya con todos arriba el avión comenzó a moverse para ir a la pista de despegue aunque por la hora ese día había muchos aviones en la misma situación y tuvimos que esperar un poco de esas cosas curiosas vimos el avión del Pato Banco Estado es otro A320neo pero de la empresa JetSmart la otra aerolínea low cost que tiene Chile no hemos despegado pero hemos visto muchos aviones bonitos e interesantes y ya hasta este momento ha sido una alegría y una cosa muy entretenida de las mejores cosas de volar para mí está el despegue el avión empieza a acelerar y yo no soy muy adrenalínico no me gustan las montañas rusas ni nada parecido pero cuando el avión acelera y despega me siento muy feliz me encanta, me encanta hay gente que le puede tener miedo pero créanme no se siente terrible es un gusto hermoso sublime, sublime sublime se ve bonito el aeropuerto de Santiago vieron el montón de aviones que estaba esperando el despegue eran muchos, muchos, muchos se ve algo del río Mapocho y ya arriba vemos la ciudad de Santiago la bonita capital de Chile la ciudad que me vio nacer y desde donde parten todas estas aventuras teníamos un día despejado aunque por la época del año las montañas no tienen mucha nieve todavía volar tiene muchas cosas lindas hermosas y entre ellas ver los paisajes es algo que me encanta ¿quién no soñó con ser un pájaro y volar alguna vez cuando niño? y de paisajes el vuelo a la serena es bien corto dura poco pero tiene cosas bonitas como esto lo que vemos es la cordillera de la costa el océano pacífico el mar que se ve hermoso y el gran Valparaíso la zona de Valparaíso Viña del Mar Villa Alemana toda esa zona la estamos viendo desde acá y por la hora también vemos la luz del sol ese calorcito rico en el mar con el reflejo en el agua que es una cosa preciosa Sky tiene una carta con cosas para comer yo compré un pack de 9.000 pesos como 10 dólares aunque ahí dice 13 los tripulantes de cabina fueron ofreciendo las cosas de esta carta eran muy amables todos muy amables muy buena onda desde que entré al avión y en esta atención también muy buena onda compré un agua mineral un queque mármol que me encanta y un pancito ese queque es mi debilidad son caros pero ricos me gusta comerlos y el pan es una de esas razones que tengo para viajar en Sky es un pan con queso y jamón que es muy rico no me importa mucho pagar extra pero vale la pena y viene calentito desde las alturas vemos la ciudad de Ovalle que ya hemos visto en otros vuelos y también en otros viajes en bus en lo personal aunque lo he dicho varias veces es un gusto para mí poder vivir hacer estos viajes tan bonitos y poder compartirlos con ustedes que los disfruten y que ustedes sean un pasajero más en mis aventuras unos queridos polizones le agradezco a Dios por tantas cosas por esta vida tan bonita y por poder hacer estos viajes y compartirlos de verdad junto con los cerros tenemos cielos despejados y pudimos ver algo del mar y de la conurbación se ven algunos edificios la costa de Coquimbo y algo de la ciudad de la Serena que hermosura que hermosura no alcanzamos a verlo por tanto tiempo pero lo vimos primera vez que veo Coquimbo de esa manera el avión empieza a girar a virar a doblar como quieran decirle y a descender porque ya estamos muy cerca para aterrizar en el comienzo del Valle del Elqui lugar de paltas papayas uvas pisco uff hay muchas muchas cosas ricas en este valle y muchas cosas por hacer también muchos panoramas el aeropuerto de la Serena oficialmente llamado aeropuerto La Florida está en el camino que va desde la Serena hacia Vicuña hacia el Valle del Elqui que es lo que les mencionaba antes el avión aterriza suavemente y llegamos la verdad este viaje es un tramo pero no solamente hice este viaje Santiago La Serena sino que en cuatro días hice el viaje Santiago La Serena Iquique Arica Calama Santiago toda una aventura combinando aviones y buses videos que espero poder ir mostrando no sé si ordenadamente pero los iré mostrando en el canal este tramo es el más relajado y liviano el inicio de ese periplo recorriendo el norte de Chile en La Serena les mostraré el aeropuerto veremos la ficha como siempre con los datos el precio del boleto y después veremos más aviones en la cafetería del aeropuerto en la vida dentro de lo que se pueda hay que disfrutar cada momento cada cosa cada persona cada encuentro todo 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 yo disfruto todo realmente disfruto todo en La Serena no hay mangas uno baja del avión en escaleras como era antiguamente en muchas ciudades y muchos aeropuertos me gusta eso aunque para quienes andan en silla de ruedas que son personas mayores puede ser un poco más complicado la Serena nos recibe con un tiempo tibio hay sol algo de brisa pero está rico fresquito muy agradable y hábitas del avión de aquí también son muy bonitas después de salir del avión uno pasa por la cinta de equipajes ahí van llegando las maletas y cosas que estaban en la bodega del avión pero yo viajaba solamente con la mochila así que me podía saltar eso no tenía ningún problema y nada que esperar y ya saliendo de eso el aeropuerto de La Serena no es ni grande ni chico tiene como el tamaño que debería tener o al menos esa es mi opinión en temporada baja como en este vuelo no hay mucha gente es todo muy tranquilo muy agradable todo apacible en el primer piso están los mostradores o counters de las aerolíneas SKY, LATAM, GetSmart y también encuentras los mostradores o puestos de los transfer y taxis para ir a La Serena, Coquimbo, Vicuña y otras zonas de la región por mientras, veamos las fichas de siempre con los datos y de ahí vemos los aviones que pude ver en La Serena el avión es un Airbus A320neo matrícula CCAZD del año 2018 con 186 asientos económicos y ya lo vimos son 31 filas la flota actual de SKY tiene 28 aviones son 25 aviones A320neo y 3 aviones más grandes A321neo en el caso de SKY además del vuelo Santiago La Serena también puedes hacer vuelos Santiago Aiquique, Calama y Antofagasta con escala en La Serena en algunos días de la semana y viceversa el boleto me costó cerca de 26 mil pesos cerca de 30 dólares con la tarifa más básica embarque prioritario el asiento que lo compré y los impuestos volé en el asiento 26A en el super mapa encontrarás este video en la zona del aeropuerto de La Serena junto con los demás vuelos que he tenido en esta ciudad y en el terminal VES los viajes en bus estos videos son presentados por mis libros si te gusta lo que hago amarás mis libros como bendita elegancia que es una novela de amor en tiempos de micros amarillas y ahora sí yo supe por otros aficionados la primera vez que estuve en La Serena no lo noté pero el segundo piso del aeropuerto tiene esta cafetería o restaurante y además que también tiene baño la gente de la cafetería fue muy amable aunque los precios son de aeropuerto o sea, es un poquito caro pero igual creo que está bien darse un gusto regalonearse, tratarse bonito quererse y apapacharse yo me regaloneo mucho, mucho me trato muy, muy, muy bien con mucho cariño hay varias mesas pero por razones obvias elegí una mesa junto a la ventana para mirar los aviones no hay límite de tiempo siempre que consumas algo puedes quedarte todo el tiempo que quieras yo me tomé la bebida y el té pero igual pude estar toda la tarde el avión que vemos es el mismo de mi vuelo después de que nosotros bajamos tocó el embarque de los pasajeros que iban a Iquique en estos vuelos con escala si viajas desde Santiago y vas a Iquique te quedas arriba del avión esperando a que vuelva a despegar hay horarios directos a Iquique, Calama y Antofagasta y otros que tienen esta escala que les contaba por la hora, las vistas de aeropuertos son muy bonitas realmente es un placer mirar y disfrutar de todo esto en las mañanas probablemente veas siempre todo nublado pero ya serena, desde mediodía en adelante suele despejar y tienes un lindo sol, un clima muy agradable a menos que esté nublado todo el día pero el clima es así, o despeja a mediodía o queda nublado todo el día y ahí se va mi avión rumbo a Iquique ojalá que la gente lo haya pasado bien en ese vuelo también el segundo avión que vi también era de Sky otro avión A320neo que llegó mientras mi avión estaba con el embarque de sus pasajeros este avión venía haciendo uno de esos vuelos con escala un viaje Calama-La Serena-Santiago día tras día, millones de personas se mueven por distintas razones, con distintos anhelos, sueños, ideas, proyectos yo no sé en qué etapa de la vida estás tú cuando ves estos videos o viajes a la pantalla si estás feliz, si estás triste, si has tenido un buen o mal día pero siempre espero y trabajo y pienso en compartir estas cosas con que estos videos sean como ese sol de mediodía ese sol que te acaricia el alma, la carita y te dice que todo va a estar mejor mucho, mucho mejor y mucho más brillante y como dice cierta canción de Digimon si tú lo deseas, puedes volar en realidad y metafóricamente con lo que te promongas también puedes volar Dios me ha dado tesoros muy bonitos y deseo que a ti también te bendiga grandemente de otras cosas misceláneas en esa tarde pude ver un helicóptero naranja y también el vuelo de una avioneta privada vi el atardecer en el aeropuerto una cosa muy linda, preciosa como es un aeropuerto no tan grande ni pequeño los transfer salen desde el aeropuerto cuando llegan los vuelos no entremedio yo me había ido de la cafetería pero tuve que volver para ver aviones porque con el vuelo de llegada recién se moverían los transfer para ir a la ciudad lo bueno es que la gente de la cafetería fue muy amable y me dejaron estar ahí como un cliente más aunque ya había salido me sentí muy feliz y lo agradecí mucho el último avión que vi en esa tarde fue otro A320neo de Sky no me tocó ver vuelos de la TAM o de JetSmart pero hay y hay bastantes pues justo que ese día en ese momento había muchos vuelos de Sky este avión está haciendo la ruta inversa Iquique, La Serena, Santiago no es el mismo avión de mi vuelo porque lo hacen invertido son dos aviones uno hace Santiago, La Serena y Iquique y después vuelve directo, Iquique, Santiago y el otro hace Santiago, Iquique y ahí vuelve haciendo Iquique, La Serena, Santiago que es el que estamos viendo la vista con la luz del atardecer y la tenue luz de luna es para variar hermosa, hermosa, hermosa muy linda, ¿cierto? de mi parte agradezco enormemente la sintonía que hayan disfrutado de las vistas de los aviones de lo que fue el vuelo, de todo lo que fue esta experiencia los transfer se toman en el estacionamiento del aeropuerto de La Serena son varios vehículos, furgones que tienen distintas rutas en el sector urbano de La Serena y Coquimbo para otros destinos me parece que se usa el taxi un auto convencional viajé por 4.000 pesos hasta el terminal de buses de La Serena unos 4 dólares y medio, algo así un furgón compartido con otros pasajeros espero de todo corazón que tengan un bonito día que disfruten mucho de los demás videos de además aventuras que Dios los bendiga mucho y eso, ¿qué más agregar, cierto? han visto todo y gracias por llegar hasta el final también chau chau chau, un abrazo virtual para todos y nuevamente que Dios los bendiga mucho y gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video